El vencimiento de la patente municipal o permiso que debían realizar al 31 de enero se va a permitir un pago en tres cuotas diferidas a contar de febrero, marzo y abril sin reajustes ni intereses. De esta manera creo que estamos dando una señal muy clara y contundente desde el municipio de Rancagua de poder atender en momentos difíciles a quienes por las razones que cada uno ya conoce no podrán pagar en el plazo que legalmente estaba establecido. La ley establece la facultad del alcalde con el apoyo del consejo municipal de establecer el cambio de fecha de vencimiento de las patentes o en su defecto dar la posibilidad de que se suscriban convenios de pago sin interés ni reajustes. En este aspecto, el honorable consejo, el señor alcalde, ha presentado una propuesta para aplicar esta norma. En la situación de la municipalidad de Rancagua, en donde se ha establecido que se autoriza a las MIPIMES el pago de la cuota con vencimiento del día 31 de enero del año en curso en tres cuotas mensuales, iguales o sucesivas, sin multas e intereses, con vencimiento de saber los días 28 de febrero, 30 de marzo y 31 de abril del año en curso, se estableció como criterios generales, digo, insisto, aprobado por este consejo, uno, que se aplicará a todas las MIPIMES, así definidas como tales por la ley 20.406, que cuenten con patentes municipales de la comuna de Rancagua. Está bueno, porque sí se le da más oportunidad para que la gente vaya pagando su patente al día, ya que no haya convenio, ya que los convenios son más complicados. Ya y pensando en la gente de la tercera edad también, que es más difícil para pagar la patente al contado. Sí, me parece bien, porque las condiciones para todos no son parejas, son comerciantes, así que a todos nos cuesta y que la hayan dividido en tres cuotas me parece bien para la persona que realmente lo necesita, o sea, en este caso casi la mayoría. Esta información ha sido, de verdad, ha sido muy, para mí ha sido muy alegre porque ya me permite relajarme un poquito más y poder pagarla con más tranquilidad en cuota, pero ha sido complicado, ha sido muy complicado estos últimos meses.